Anoche presentamos aquí una serie de videos grabados desde el reclusorio norte, dentro del reclusorio norte de la Ciudad de México. Vimos a reos identificados con apodos cometiendo extorsiones telefónicas y vimos también a custodios identificados con nombres. Vimos cómo permitían que se hicieran negocios con los reos para permitirles que extorsionaran sin restricciones. Hoy estuvimos afuera del reclusorio norte, no se dio, no vimos ningún tipo de operativo especial, no se registró ningún cambio. Por lo menos evidente en cuanto a la llamada seguridad perimetral, podría decirse que fue un día normal. Lo que sí constatamos es que un equipo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México fue a verificar condiciones del penal. Ya vamos a tener una parte sobre estas verificaciones para ver cómo se esconde todos en el reclusorio cuando va la comisión. Bueno, veíamos a la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, informar que ya tomaron nota de lo que presentamos anoche. Patricia Mercado dio a conocer también que en febrero van a llegar 100 nuevos custodios al reclusorio norte y que van a llegar debidamente capacitados. Informó que ya acordó trabajar con la Comisión Nacional de Seguridad, que es la encargada de operar el sistema bloqueador de señales telefónicas en los reclusorios. y detalló que van a reforzar las tareas de revisión en las aduanas de los penales. Patricia Mercado.